La Administración Distrital de Barranca Bermeja ha entregado el reporte del comportamiento del coronavirus en el distrito correspondiente al día lunes 31 de agosto. En total son cuatro las personas fallecidas a causa del COVID-19. Se trata de dos mujeres de 65 y 82 años respectivamente y dos hombres de 70 y 81 años. También se reportan 115 nuevos contagios en 28 mujeres y 87 hombres. Tan solo una persona se informa como recuperada, 31 más se encuentran hospitalizadas y 27 más están en unidades de cuidados intensivos. El gobierno distrital insiste en el llamado a la responsabilidad, disciplina social y a no bajar la guardia para evitar mayor número de contagios, acatando las medidas y utilizando los elementos de bioseguridad.